hola amigos hoy quería filmar un pequeño vídeo sobre tergopol para pescar carpas mucha gente sabe que yo estoy usando tergopol las bolitas de tergopol a estas o estas para pescar carpas bojas y bajres por general se pesca así mira no puedes encontrar bolitas esta exacta de medida por eso encontré algunos paquetitos como esto y quería mostrar qué medida tiene y cómo se levanta el anzuelo normalmente el anzuelo no tiene que flotar y levantarse mucho tiene que levantarse rápido o flotar un poquito o levantarse cuando carpa empieza a chupar encebador sebo por eso viene en paquetes con diferentes medidas vamos a medir por ejemplo por general acá en paquete puede encontrar desde un milímetro 2 milímetros 5 milímetros y hasta por ejemplo algunas que tenemos acá viene de 7 milímetros normalmente es esto viste y quería mostrar bueno en este paquete encontré uno que tiene como huevito qué bueno esto tiene casi 11 milímetros así pero no creo yo por ejemplo a esto randota en anzuelo no voy a meter normalmente uso anzuelos esto que es creo que número 4 se llama no sé qué marca es pero mira normalmente pero no más que esto yo uso para pescar carpas y no importa que es carpa grande o no acá tenemos 10 milímetros y acá tenemos 20 entonces este anzuelo común y corriente o si no uso anzuelo mucho más mucho menos digamos no mucho más a mucho menos por eso me sirve todo las bolitas de tergopolio muchas veces uso acá tengo mis brazoladas de pesca y uso anzuelos como esto para pescar carpas ya que en los vídeos donde con esto anzuelo que es anzuelo como para mojarra pesqué carpas de 6 kilos y esto anzuelo y no sólo pesqué hasta que traje para para esto porque en los anzuelos pequeños puede picar y peces pequeños y peces grandes y no es tan importante es decir no sólo que peces grandes en anzuelos grandes no entonces te pierdes mucho pique esto de acá tenemos 7 y acá tenemos 9 por ejemplo tenemos nuevo pequeño mira contra estos anzuelos entonces para levantar estos anzuelos si quieres pescar mucho más peces tienes que usar bolitas mucho más pequeña por ejemplo más o menos de 4 o 3 milímetros mucho todavía mira si metemos estos anzuelos va a estar esta bolita va a estar totalmente cerrado pico de anzuelos por eso este paquete me sirve para todos por ejemplo hay muchas veces que todos esperamos pescar algo grande grande pero normalmente normalmente viene y bajas y bojas medianas y todo y tenemos que tener para levantar anzuelos algo así pues para que anzuelos flotan ahí está flotando tiene que estar bolita muy muy pequeña y esto muy muy lindo anzuelos para pescar cosas grandes no importa que se parece pequeño o si no o si no podemos meter una bolita un poco más grande si tenemos anzuelos grandes que también va a flotar ahí está tiene que levantarse no tiene que estar digamos tirado a fondo tiene que cuando chupa se levantarse rápido como neutralizar esto bolita tiene que neutralizar el peso que tiene al suelo no para levantar para arriba mucho algunas veces si tenemos que levantar pero por general no en general cuando no tiene bolita se cae a fondo y se queda ahí con bolita cuando empieza a levantar comida desde fondo se levanta y anzuelos con esto si no también podemos usar por ejemplo mira una forma como esta podemos poner bolitas pequeñas pero así de esta manera no tiene que cerrar pico para nada tiene que tener pico abierto que se puede hacer de esta manera ahí flota no no cae para nada por eso no es que uno sirve dice no y otro no sirve hay que ver cómo usarlo para que anzuelos usas por eso en medida esta va perfecto cuando tenemos usamos varios medidas y usamos varios anzuelos puedes también usar por ejemplo en cebador dos anzuelos grandes dos anzuelos más pequeño diferente medida diferente también bolitas de tergopol también recomiendo siempre cuando saborizamos viste con vanillín con otros saborizadores también saborizar bolitas muchas veces muchas veces pica solo en bolita porque está saborizada solo sin carne nada sin nada solo bolita estoy usando y estoy raseando saborizadores y empieza a picar única cosa que tenía que decir también para gente es que va a tener esta bolsita no tienes que abrir en lugar de pesca porque como no tiene nada peso con viento va a volar por todo lugar de pesca por eso esto se vende en bolsas así para que no levanta precio digamos pero normalmente después en casa abrís y metes algún no sé alguna por ejemplo mi bolita yo guardo en un frasco de plástico así y acá tenemos diferentes medidas que puedo usar y normalmente también medidas que tengo a ver no agarre pincel mira mía grandota no uso mía es también de 5 milímetros es lo mismo como como esta que estoy usando es la misma medida por eso si alguien quiere usar esta medida puede saber que se puede usar puede solo guardar así y tener en lugar de pesca y no perder grandota no sirve hasta estoy cortando alguna grande estoy cortando por la mitad para meterlo si no lo vi que mucha gente se cierra casi todo el anzuelo con su bandera con su bola y después dice no no parece que picaba pero se escapó se escapó si se escapa porque el anzuelo está cerrado con él bueno esto quería explicar si alguien puede ser que ayudo y vamos a ver nosotros en lugares de pesca ahora voy a preparar también a donde comprar esto se puede comprar también en mi tienda online dejo link abajo en descripción de este vídeo sino bueno en cualquier otro lugar no hay problema sólo quería explicar que esta bolita viene de este diferente medida y esta medida sirve para diferentes anzuelos y cómo se puede montar en anzuelo esto tergopol pero para pescar bojas carpas barres casi sí o sí tienes que usar estos bolitas de tergopol para que al suelo pierde su peso y puede levantarse si no pierdes mucho pique chao hasta el próximo vídeo a ver vení por acá baby bien justo mi masa ahí está mira se fue ahí está filmamos a ver